Carlos Rebollio, titular de la Comisaría Quinta de Bécar. ¿La policía recurre a videntes? Yo pienso que sí que recurre a videntes realmente. A veces, este... El policía, en el laberinto de las investigaciones que realiza, se encuentra con caminos sin salida. Y bueno, a veces nosotros, este... Para no tener un no rotundo y para no ser simplemente un NN, buscamos otras formas de investigar, no solamente la sapiencia del funcionario y de los que lo secundan. Si no, consultamos y normalmente se logran buenos resultados. No siempre, ¿no es cierto? Pero normalmente se logran buenos resultados. ¿Cómo llegan a los videntes? Y a los videntes se llegan normalmente por contactos, porque uno se encuentra encerrado, sin salida, y bueno, nunca falta alguien que diga, yo conozco personas que pueden ayudarnos y llegamos. ¿No es una actividad que la ley pene? No hace nada malo, porque son elementos católicos, que creen en Dios y en base a ese rezo que hacen a Dios y a la Virgen, ellos nos informan ni nos guían a veces. ¿No es un pecado de credulidad por parte de la policía? No, 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 es necesario a veces. Ojo que nosotros nos encontramos encerrados y bueno, alguien tiene que ver un poquito más allá y nosotros le narramos algo, no todo, para ver si lo que seguimos es una realidad o es una mentira de las personas que nos dicen. Gracias. Gracias. Gracias.